Continúo por acá, dejo el link a la primera parte en la descripción del video. Me dicen que alguien se vio El Corazón del Mar con la novia creyendo que era una película romántica. Para Navidad regalele a su novia El Corazón de las Tinieblas, es una novela re romántica. La vi hace poco El Corazón del Mar, o En El Corazón del Mar, no sé si me acuerdo bien cómo es el título. Muy buena película, se me había pasado cuando se estrenó en 2015, se me pasó. La vi hace poco, muy buena. Es la historia real que inspiró la novela Moby Dick. Me vi el primer episodio de Cowboy Vivo porque me reventaron la caja de comentarios recomendándomelo. Me pareció muy bueno, no soy su público, así que no la voy a ver. Así que dejen de romper las pelotas. Me preguntan si vi West Side Story, la de 2021. Vi la secuencia inicial. Me parece que tiene un defecto de base esa película. Y es que está filmada con dos criterios mutuamente excluyentes. Quisieron hacer, vamos a hacer una remake de West Side Story, pero que sea realista. Que se vea como una ciudad de Estados Unidos de los 50, etc. Los movimientos no sean tan estilizados. Ok, entonces no va a ser un musical. Sí, sí, va a ser un musical con coreografías y bailes. ¿Va a ser un musical con coreografías y bailes o va a ser una película realista? Les quedó una copia de West Side Story, solo que apesta. Está filmada con dos criterios mutuamente excluyentes, con dos criterios contradictorios. ¿Qué pienso de Spider-Man, No Way Home? Para empezar, es el hype más incomprensible de la historia, el que se generó con esta película. ¡Wow! Se estrena la tercera parte de una saga donde las otras dos películas fueron una mierda, no le gustaron a nadie. ¡Oh! Ok, el hype más incomprensible que recuerdo. La película me pareció espantosa. No, en todas las cosas que sabemos que Marvel hace bien. Creo que no es Marvel esto, creo que es... Bueno, quien sea. Sé esas cosas que sabemos que están bien hechas en las películas de superhéroes, pero la historia me parece terrible. Como regla práctica, cuando a un personaje le cambian de sexo o cambian los roles, donde había en la versión anterior había de un personaje varón, uno mujer y los dieron vuelta, generalmente están cambiando algo mucho más importante y eso es una distracción. Es como la asistente semidesnuda que tiene el ilusionista. Es para que no estés prestando atención a lo que está haciendo el ilusionista. Es una distracción. En esta película convirtieron a la tía de Spider-Man en el rol que tradicionalmente ha desempeñado el tío. La tía May pasó a ser el tío Ben. Eso es una completa distracción, es algo completamente irrelevante. Spider-Man No Way Home subvirtió a 180 grados la moraleja de Spider-Man. Es, la moraleja de esta película es, un gran poder no conlleva ninguna responsabilidad. Las responsabilidades son para los débiles. Si vos tenés poder, estás por encima de la responsabilidad. Un gran poder no conlleva ninguna responsabilidad. Entonces, spoiler, salten hasta el siguiente ítem al que no quiere que les spoile la película. La tía de Spider-Man es asesinada y esto no lo lleva a Spider-Man a decir, ok, tengo que asumir un rol responsable combatiendo el crimen y siendo un buen ciudadano, un buen vecino, un ciudadano responsable de May Comunidad, sino que lo lleva a aceptar a los criminales y empatizar con los asesinos de su tía porque estos son poderosos y lo único que importa es el poder. La vida humana no tiene ningún valor. Entonces, tiene que aceptar que mataron a su tía porque su tía no era poderosa y estos tipos, los villanos, son poderosos, por lo tanto, pueden hacer lo que quieran porque tienen poder y hay que aceptar que el que tiene poder haga lo que quiera porque la vida humana no vale nada, lo único que importa es el poder. El poder no conlleva ninguna responsabilidad. Esta es la moraleja del nuevo Spider-Man. Y repito, le metieron este cambio de sexo, lo hicieron travesti al tío Ben para que no presten atención el público a donde está la verdadera diferencia, a lo que verdaderamente cambiaron. Me di pregunta, Ed, dado que últimamente he estado cerca de la esfera liberal, ¿he cambiado mis opiniones básicas acerca del liberalismo? No. Creo que esa ideología tiene dos errores de núcleo, dos errores de base. ¿Qué son? Uno, su concepto de la libertad es estrictamente negativo. Ven la libertad como una desregulación, como una ausencia de reglas. Y esto es un completo error de concepto. La anarquía, la ausencia de reglas, la anarquía es solo libre en apariencia. En un estanque de peces anárquico, el único que tiene libertad de circulación es el tiburón. Todo el resto tiene que estar escondiéndose y moviéndose con miedo para que no se lo coma el tiburón. Para que haya una verdadera libre circulación, tiene que haber reglas. Y reglas muy estrictas. Para que el pececito de colores pueda moverse libremente entre los tiburones, tiene que haber reglas. Este es el primer gran error de concepto que tiene el liberalismo. Hay que confundir la libertad con la desregulación, con la eliminación de reglas. El segundo error de base que tiene es ver las instituciones de la democracia liberal como un lujo deseable, pero innecesario, del que eventualmente se puede prescindir. El mejor ejemplo de esto es la paradoja de la tolerancia de Popper. La idea de que llegado el caso, la libertad de expresión, la libertad de manifestación, está todo muy bien. Pero llegado el caso de que una ideología totalitaria, un partido totalitario, amenace tomar el poder, hay que abandonar todas esas cosas que nos gustan mucho pero que son inútiles y combatirlos con los métodos del totalitarismo porque el totalitarismo realmente funciona. Todo lo que el Estado de Derecho, todo eso nos gusta mucho pero nos sirve. Llegado el caso, hay que utilizar los métodos del totalitarismo que son mejores. Y no, yo pienso que entre otros muchos defectos, el totalitarismo es ineficiente. Esto creo que son los dos errores de base de la ideología del liberalismo. Los he discutido abiertamente con youtubers liberales en sus propios canales. O sea, no es algo que haya cambiado de opinión. Estamos, y siempre pensé que estamos en el mismo barco de combatir las ideologías totalitarias. Eso siempre lo pensé y lo sigo pensando. Me dicen, cuando te elogian una película por los efectos especiales en la música, eso quiere decir que es una bosta. Que tu película es una bosta. O cuando te elogian los cameos, como todavía peor, como en Spider-Man No Way Home. Sí, la película es una mierda, pero aparece un cameo de tal personaje. O sea, cuando te elogian los cameos ya estás en el horno, me parece. Me dicen que no solo el problema es la ausencia de derechos de autor, con las editoriales en lo que quieres, sino cuando el titular del derecho de autor lo único que le importa es obtener dinero y hace cualquier cosa. Me ponen el ejemplo de los herederos de Tolkien. Sí, o tenemos los herederos de Tolkien que han abusado por completo de los derechos de autor que tienen. O peor todavía, B.C. Andrews lleva publicados más libros muerta que viva. Es una completa locura. Porque a la ley no le importa la persona que se llamó B.C. Andrews, sino quién tiene la marca B.C. Andrews. O sea, nunca existió el señor Coca-Cola, nunca existió la señora Nike. Esto es irrelevante. Lo que importa es quién tiene el copyright de la marca. Y el que tiene el copyright de la marca B.C. Andrews puede publicar cualquier cosa que se le dé la gana con autora B.C. Andrews. Esto es una completa locura. Esto es psicótico. Yo creo que... Yo soy partidario de las leyes de copyright. Creo que tienen que existir. Pero tienen que ser repensadas de raíz y reescritas desde cero. Es una completa locura esto. ¿Qué hace quien descubre que ha estado viviendo en un mundo falso? Me preguntan. Varias cosas. Yo no creo en el mito de la píldora roja. Yo no creo que pasar de vivir en un mundo falso a descubrir la realidad sea una cuestión de todo o nada. Sea tomarse una píldora o estoy en el mundo real. No funciona así. Para empezar, el mundo donde uno ha estado viviendo no ha sido totalmente falso. Si no, uno nunca podría haber descubierto que estaba viviendo en un mundo falso. Obviamente tiene que haber elementos de realidad, elementos de verdad, que contrastan con el resto. Y esto fue lo que lo llevó a tomarse la píldora roja. Segundo, una vez que uno dice, ok, he estado viviendo en un mundo artificial invertado por grupos de lobby, inventado por partidos políticos, inventado por grupos de manipulación, por lo que sea, no se deshace de inmediato de ese mundo falso. Tiene que ir repensando su lenguaje, repensando los que cree que son hechos, los datos que asume que son verdad y los que asume que son fantasía. Tiene que ir razonando con lógica. Es un proceso gradual que toma años y probablemente le tome toda la vida. Por eso no me gusta el mito de la píldora roja. Yo creo que lo que uno tiene que hacer es, como en la hipótesis del genio maligno de Descartes, con la diferencia de que no es una hipótesis, es verdad, uno ha estado viviendo en un mundo falso creado por personajes demoníacos, uno tiene que ponerse a ver, bueno, ¿de qué estoy seguro que es verdad? ¿Qué cosas estoy completamente seguro que son verdad? Construir un núcleo duro de verdades de las que no dudamos. Y a partir de ahí, empezar a sacar consecuencias lógicas, empezar a ver documentos, a investigar, ir creando dentro del mundo de fantasía, ir creando una burbuja de verdad, una burbuja de realidad, que va creciendo, una burbuja de hechos sólidamente documentalos y de razonamientos consecuentes, donde toda proposición se corresponde con la realidad y toda inferencia se sigue por razonamientos válidos de otra premisa que sabemos que son ciertas. Y eso va creciendo y va desplazando y nos vamos a encontrar con que vamos pasando cada vez un porcentaje mayor de nuestra vida en esta burbuja de realidad hasta que termina haciendo todo, hasta que termina desplazando por completo el mundo de fantasía en el que habíamos crecido. Creo que esto es mucho más adecuado a la realidad que no al mito de yo vivía en la Matrix y me tomé la píldora roja y salí al mundo real. Esto me suena a una especie de Satori budista, de revelación de la realidad súbita. En el mundo real no hay nada súbito, nada importante es súbito en el mundo real. Así que no creo mucho en el mito de la píldora roja. Repito, creo que lo que hay que hacer es eso, es construirse un núcleo de verdades que sabemos que son reales e ir enriqueciéndolo, ir ampliándolo, ir ampliándolo y por lo tanto ir reduciendo el mundo de mentiras. Que a veces simplemente es tomar conciencia de algo que uno siempre supo que era verdad, pero se comportaba como si no lo supiera. Y simplemente dice, pará un poquito, si yo sé que esto es mentira, esto que estoy diciendo y esto sé que es verdad. Bueno, voy a empezar a hablar de lo que sé que es verdad. Voy a dejar de hablar de lo que sé que es mentira. Ese creo que es el modo de ir retornando al mundo real. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.